Se necesita valor para hacerlo una vez y querrás hacerlo siempre cuando te enfrentes a este miedo y lo vences. Un sendero abriste en tu camino y podrás alcanzar lo que tú sueñas. Que no conseguirás un mundo, conseguirás un mundo a tus pies. Si aunado a esto la naturaleza te dio virtudes y belleza tendrás algo valioso que te encumbre. Tal vez un hombre o una mujer que te hagan sentir valor, como hombre o mujer, que te apoyará, te orientará y hará conquistar con una caricia tus momentos de duda y un par de brazos y un pecho donde te sientas seguro o segura y así consigas más valor para enfrentarte a la vida. Si solo te atrevieras una sola vez, descifrarías el enigma del amor y lo atesorarías en tu corazón. ¿Qué mirada y qué sonrisa no asomarían a tu cara y quién no te abriría su corazón con ese sentimiento tan puro? Si has fracasado, si mil penas llevas en tus hombros, si decepciones has sufrido, si solo o sola te has castigado y hasta tu silueta has corrompido, si el llanto hasta tu boca te ha llenado del sabor amargo de la traición, el desconsuelo, la injusticia o la desesperación y tu pobre corazón se ha entristecido por esas injusticias, atrévete a cruzar el umbral, que el triunfo, la felicidad y lo más grande, el amor, te esperan con un aliento fresco que llenarán tus pulmones y te abrirán la puerta del corazón que entonará tan bella melodía todas las formas, todas las formas en que hombres y mujeres estarán queriéndote amar. Aunque no quieran, siempre serán para alguien, muy especiales. Y si este romántico poeta no te convence, pregúntale a Dios y seguro estoy que te dirá exactamente lo mismo.